hoy vamos a hacer una plancha de bizcocho una plancha de bizcocho que tanto os va a servir para rellenar con dulce como con salado bueno los ingredientes los tenéis al final del vídeo vamos a forrar la bandeja del horno que es el tamaño justo para hacer esta plancha y comenzamos separando las claras de las yemas ponemos las yemas en un bol y de momento las claras las vamos dejando en un vaso vamos a utilizar cinco huevos en realidad no es nada complicado hacer esta plancha pero sí que tiene una serie de pasos que conviene seguir bueno ya las tenemos separados ahora ponemos las claras en un bol y también una pizca de sal y comenzamos a montar las claras cuando las tenemos semi montadas añadimos una parte del azúcar y continuamos montando hasta que estén a punto de nieve veis no están excesivamente montadas pero si están vamos que ya se sostienen ahora las a las yemas le añadimos el azúcar si el brazo lo vais a rellenar de dulce le ponemos un poquito de vainilla si va a ser de salado yo no os aconsejo que no se lo pongáis porque la vainilla es un sabor más asociado al dulce y montamos el azúcar con las yemas ya lo tenemos ahora vamos a agregar en la harina tamizada en dos tandas y la incorporamos ya con una espátula de silicona añadimos una cucharadita de aceite puede ser vegetal o de oliva el aceite le da jugosidad a la plancha y además también la hace más flexible a la hora de enrollar la sin que se rompa y añadimos como veis la última parte de la harina la integramos y comenzamos añadiendo las claras a punto de nieve lo hacemos con movimientos envolventes intentando que no se baje el aire de la masa y agregamos el resto y la integramos queda una masa bien esponjosa queda otro poquito así que vamos a integrar esas poquitas claras que quedaban montadas veis que que masa tan esponjosa la volcamos sobre la asadera del horno la distribuimos bien intentamos que quede bien pareja le damos unos golpecitos para que siente bien la mezcla y nos la llevamos al horno lo tenemos precalentado 185 grados y con calor arriba y abajo y horneamos 15 minutos tenéis que vigilar vuestro horno en el mío son 15 minutos estiramos un paño limpio de algodón espolvoreamos con azúcar glas ya tenemos la plancha caliente la acabamos de sacar la damos vuelta sobre este paño espolvoreado en azúcar glas le retiramos el papel esto conviene hacerlo cuando está caliente porque lo vamos a enrollar y este es el momento en el que más flexible está la plancha de bizcocho le ponemos el papel otra vez por encima pero ya lo hemos despegado lo enrollamos y lo vamos a dejar enfriar así de esta manera una vez que esté frío ya lo podemos desenvolver ya lo podemos rellenar aquí tenéis los ingredientes os animo a hacerlo es muy fácil un abrazo enorme